... ...esto como Secretario General en la Capital... ...creo que sobre todo viene muy bien... ...porque va a plantear o a trasladar... ...un cambio de actitud radical... ...a la hora de abordar los problemas de los ciudadanos. Se sienta muy bien... ...la verdad que es una oportunidad... ...de cambiar este país de rumbo... ...porque ya estábamos viviendo una situación insostenible. Vamos a darle un voto de confianza... ...lo tiene complicado, pero tiene mucho camino por delante... ...muchas ganas y bueno, vamos a esperar... ...pero sí, un horizonte nuevo... ...con mucha ilusión y con optimismo. Muchas veces te tienes que caer para levantarte... ...y entonces nosotros que hemos estado un poquillo... ...como si fuera dormidos... ...no vamos a despertar... ...y vamos a luchar, vamos a luchar por Granada... ...y sobre todo vamos a luchar nuestros cometidos España. Estoy muy contento la verdad porque ya era hora... ...ya era hora porque estamos cansados... ...estamos muy cansados de... ...de tanto robarnos... ...y estamos muy cansados de trabajar... ...para que luego otros se aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!